Creo que una vez más que se celebre esta cumbre es esencial y fundamental para dar impulso al trabajo de las mujeres juristas. Aunque no lo sepamos valorar muchas veces, gracias a las mujeres juristas este país ha cambiado y ha cambiado mucho. Hay que recordar aquellos tiempos en los que no había mujeres juezas, en que las mujeres abogadas eran poquísimas, en las que las mujeres cuando acudían a los tribunales se encontraban desasistidas. Gracias al impulso de las mujeres y de las mujeres juristas esto ha cambiado y esto tiene que seguir cambiando. Y yo creo que el impulso que se da en estas cumbres es para decir aquí estamos las mujeres, aquí está el mundo del derecho y en una situación como la que está viviendo España de salir de la pandemia, una situación tan complicada y tan difícil como la que hemos vivido, en la que tenemos que iniciar la recuperación económica, tenemos que tener en cuenta que si no hay mujeres en los lugares que aplican el derecho, si no hay mujeres que interpretan el derecho y si no hay mujeres abogadas, todo esto va a ser muy difícil. Así que en esta fase que vamos a iniciar, que estamos iniciando de recuperación de la crisis económica, las mujeres juristas van a ser un factor esencial y fundamental. Y también quiero compartir con todos la importancia de que el derecho construya, de que el derecho cree puentes, de que el derecho no sea un elemento de controversia entre unos y entre otros. Al revés, las normas jurídicas tienen que ser siempre positivas y constructivas. No me gusta una sociedad que utiliza el derecho como elemento de disuasión o como elemento de confrontación de los unos y de los otros. Enhorabuena a las mujeres juristas y enhorabuena por la celebración de esta cumbre. Es fantástico que se celebren estos foros y además parece que ya llevan nueve sesiones, nueve años seguidos, porque las abogadas dentro del Colegio de Abogados han tenido una importancia enorme en la historia de las mujeres en nuestro país. Han sido un poco la punta de lanza de los cambios políticos y sociales que hemos conseguido a lo largo de muchos años. Yo he hablado hoy de la historia del feminismo y me he detenido especialmente en los años de la transición política a la democracia, años en que las mujeres feministas y sobre todo mucho las mujeres abogadas, pues han trabajado, han propuesto, han pedido cambios y ahora felizmente las mujeres españolas, pues gozamos de un nivel de derechos y de un nivel de igualdad, pues muy similar al del conjunto de la ciudadanía. Bueno, pues la verdad es que la mesa ha sido muy enriquecedora, porque además yo creo que éramos personas de distintos ámbitos con un mismo objetivo, ¿no? De encontrar en la pandemia quizás algún aspecto positivo sobre el cual continuar peleando. Sí, está bien, porque efectivamente se ha dado un poco el punto de vista desde las grandes empresas, los grandes bancos, los grandes despachos de abogados, los problemas de representatividad de las mujeres, pero luego también a nivel más doméstico, en derecho de familia, los problemas con las custodias, el reparto de los gastos, la todavía ausencia de corresponsabilidad y luego, por supuesto, nos hemos ido, siendo hoy el día que es al lado más oscuro de la desigualdad, que es la violencia de género. Tú has dicho el lema este que me encanta, Bill. El tema del teletrabajo yo creo que es fundamental. Este es fundamental. Es decir, no hay que confundir teletrabajo con conciliación, ni teletrabajo con lo que sufrimos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, durante esos 82 días de pandemia, yo creo que no tiene nada que ver. El teletrabajo es otra cosa. El teletrabajo permite trabajar desde casa, no tener que hacer piruetas, ¿no? Para ser madre y profesional a la vez. Efectivamente, y no puede utilizarse el teletrabajo como un arma para volver a tener a la mujer en casa, cuidando de los niños, haciendo todas las tareas del hogar y además sacando adelante el papel. No, por ahí no pueden ir los tiros. Sin duda tenemos que sacar de todo esto una oportunidad para seguir avanzando en la adopción y en la implementación real de las medidas de igualdad. Exacto, y aprovechando el día que es una reivindicación que es muy importante y es que se escuche a las víctimas de violencia de género, que se las proteja, que no se las ponga en la vanguardia de la lucha, sino en la protección, en el punto de mira a efectos de protegerlas y ayudarlas a salir de la situación, que es lo que de verdad necesitan. Mi mesa, como era de esperar, ha sido todo un éxito. La cumbre está resultando maravillosamente. Un montón de conexiones en streaming, más de 500 personas simultáneas en streaming, todo el aforo completo, con lo cual no puedo pedir más a este congreso. Y este año ha vuelto a suceder la magia. Lo que sucede en las mesas es que no son simplemente de difusión. En las mesas se plantean ideas, se plantean líneas de trabajo y este año ya está sucediendo. Ya están volviéndose a organizar asociaciones, compañeras, compañeros que quieren sumarse al ICAM y durante todo este año y hasta el año que viene, seguir trabajando para mejorar nuestras leyes, para mejorar nuestra situación y mejorar la sociedad al completo. El coronavirus ha causado una importante disrupción en el mundo de las relaciones laborales que ha afectado a las mujeres y a las abogadas en particular, pero también ha traído una nueva forma de trabajar que presenta una importante oportunidad para hacer las cosas de manera diferente en el futuro y para poder trabajar con más flexibilidad. La flexibilidad, sin duda, es una demanda muy importante de este colectivo y nos va a ayudar a poder eliminar algunas barreras que tenemos las mujeres dentro de la profesión y a poder trabajar de una manera que nos permita conciliar mejor. Otras conclusiones y reflexiones de esta mesa ha sido la necesidad de avanzar en corresponsabilidad, la necesidad de negociar planes de igualdad que contengan medidas reales y no meras declaraciones de intenciones. Y en definitiva, las mujeres, las abogadas, tenemos ahora la oportunidad de ser agentes del cambio en el nuevo escenario post-coronavirus y si de verdad tomamos ese protagonismo, podemos contribuir a tener una sociedad más sostenible, más justa y más igualitaria. En la mesa en la que hemos tratado sobre la aplicación del derecho con perspectiva de género hemos obtenido conclusiones que yo creo que han sido unánimes. Primero, que la aplicación de la perspectiva de género es una obligación de nuestro derecho interno y también de compromisos internacionales adquiridos por el Estado español. Por tanto, hay obligación para los juzgadores y las juzgadoras de aplicar esa perspectiva en todas sus resoluciones judiciales. Hemos hablado también cómo la perspectiva de género es una metodología de trabajo, de análisis de los hechos, de análisis de las normas que debemos de utilizar todos los operadores jurídicos, no solo los juzgadores, sino todos los demás sectores que intervenimos aplicando el derecho, la notaría, el registro, la abogacía, la fiscalía, porque solo de esa manera estaremos cumpliendo el mandato de la transversalidad, de la igualdad que se contiene en nuestra ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las consecuencias de aplicar el derecho sin esa perspectiva de igualdad son nocivas, dan lugar a resoluciones injustas y además dan lugar a revictimización de mujeres y niñas y niños. Por tanto, es un cumplimiento de la legalidad que debemos de llevar a cabo ya. Sin duda que estos foros de debate y de reflexión son imprescindibles en estos momentos, en los cuales además la pandemia y la COVID-19 ha dejado al colectivo de las mujeres muchísimo más vulnerables de lo que eran. Y nuestra mesa ha versado sobre la trata de seres humanos y, sobre todo, también en lo que afecta a la violencia de género. Se ha puesto sobre la mesa esta lacra que todavía continúa sacudiéndonos en pleno siglo XXI y que, aun a pesar de que se contemple en la Declaración Universal de los Derechos Humanos esta protección de la dignidad de todos los seres humanos, continuamos siendo testigos de execrables violaciones de derechos humanos. Y, por lo tanto, hemos llegado a una serie de conclusiones que yo creo trascendentales. Primero, la importancia vital de una ley orgánica de protección integral de las víctimas de trata. Es importantísimo abordar no solo la prevención, sino también el atacar en sí la comisión del delito y luego la reinserción de estas víctimas que han padecido este execrable delito para que puedan reinsertarse en la sociedad y que puedan, también, en la medida de lo posible, recuperar una vida mínimamente digna. Esto también ha ido acompañado de unas reflexiones en torno a lo que es la modificación del Código Penal y el tipificar el proxenetismo ya de una manera decidida y valiente y el ser capaces de prever esta necesaria tipificación. Yo creo que, sin duda, hoy en día, las víctimas de trata son también personas humanas que están siendo invisibilizadas, que están viviendo en un momento muy complejo, el cual necesitan el apoyo de todas las instituciones para que podamos perseguir este delito detrás del cual siempre están redes criminales organizadas, redes que realmente actúan de una manera incluso internacionalizada y que, por lo tanto, dificulta que esto pueda perseguirse de una manera eficaz. Pero por esto nos corresponde a nosotros ser los que hacemos la voz, nosotras mismas también, para que podamos proteger a las víctimas de trata. Bueno, la verdad es que cualquier premio, cualquier reconocimiento, pues es una excusa perfecta para hacer memoria, evaluar los retos de presente y tomar impulso para el futuro. En el caso de Temis, pues nos congratula especialmente este premio porque lo recibimos en la que es la casa de muchas de nosotras, que es este colegio de Madrid, y porque además coincide felizmente con un aniversario que es el del centenario, los 100 años del acceso de las primeras mujeres al ejercicio de la abogacía, ¿no? Porque fue en 1921 cuando los colegios profesionales, primero la licenciada y luego Madrid, empezaron a admitir a mujeres para ejercer la primera profesión jurídica que se nos permitió, que fue la abogacía. Y nos llena de alegría este reconocimiento porque creemos que efectivamente es un reconocimiento a esa labor de defensa de derechos de las mujeres por otras mujeres que creemos que ha sido clave, ¿no? En los logros que se han obtenido en todo este tiempo, en estos 100 años, ¿no? En el caso de Temis, que creemos que de alguna manera recoge, pues bueno, ese legado, ese legado de Clara Campoamor, ese legado de María Telo, que fue alumna de Clara Campoamor, y en esa, pues un poco, hilo morado que nos une un poco a todas, ¿no? En esta defensa de las mujeres. Creo que además, pues es clave este hecho, el hecho de que seamos mujeres fundamentalmente abogadas, que defendemos a otras mujeres, porque este hecho nos da un observatorio privilegiado al escuchar a las mujeres para ver un poco cuáles son las carencias que tenemos ahora, cuáles son los desafíos, poder formular propuestas, poder intercambiar puntos de vista, ¿no? Y, bueno, poder postular, pues ante las instituciones, pues aquellas mejoras que son necesarias, tanto en la ley como la interpretación de la ley, para acabar con cualquier tipo de discriminación. Temis, como ustedes saben, se fundó en 1987 por un grupo de abogadas, mujeres, activistas, en otras organizaciones. Y creemos que el reconocimiento es a una labor colectiva, que no es mía, sino es de, en fin, las ocho presidentas que me han precedido, todas las socias que están en toda España defendiendo día a día a las mujeres ante juzgados y tribunales. Como digo, que es una labor privilegiada, pero también exigente. Gracias, pues al trabajo también de las empleadas de Temis y de las colaboradoras, y creemos que reconocer este esfuerzo colectivo, que además cuyo único objetivo es el del premio, que es el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, desde luego nos llena de alegría, y creemos que es un impulso para seguir con la tarea, porque los retos, lo han alcanzado es mucho, pero los retos también y los desafíos son tremendos. No podemos dar por consolidado absolutamente nada, y nuevos desafíos como la digitalización, la explotación reproductiva, la explotación sexual, desde luego nos enfrentan a un camino por delante para acabar con estas discriminaciones. Creo que la principal conclusión que podemos sacar es que necesitamos una justicia feminista, necesitamos reconocer a todas las mujeres del ámbito judicial que llevan décadas abriendo camino y luchando por que todos los sesgos patriarcales de la justicia desaparezcan, y por tanto para que todas las mujeres en nuestro país, particularmente las víctimas de violencia de género, de violencias sexuales, víctimas de explotación sexual, de trata, sepan que no están solas, que estamos juntas en esto, y que la justicia es una puerta segura, que se acaben los procesos judiciales, que son un verdadero infierno para las mujeres víctimas de violencia de género, que se acabe la revictimización, que se acabe el sufrimiento y que el ámbito judicial garantice los plenos derechos de todas las mujeres.